Salí de mi casa en mi moto, a dos cuadras de mi casa, me tope con una camioneta. Y desde ese día, mi familia no sabe nada de mí. Conoce mi historia. Hola mi nombre es Diego Enrique Magallón Marín. Yo tenía 18 años cuando de hoy. Actualmente tengo 20 años. El día 27 de junio del año 2022, ese día como a las 8 y 30 de la noche, yo salí de mi casa en mi moto. Y a dos cuadras de mi casa, me metope con una una camioneta negra, con unas personas desconocidas. Esas personas fueron las que me preguntaron la libertad. Ellos me llevaron contra de mi voluntad. Mi familia sólo recogió mi moto y mi cachucha, que se me había caído. Desde ese día, hasta el día de hoy, mi familia me buscan por todas partes. Ellos no saben nada de mí. Mi familia me buscan en las fiscalías, semefos, pero no obtienen nada de información sobre mí. Mi familia sólo quieren saber qué pasó conmigo. Ellos no buscan culpables, sólo buscan paz y saber qué fue lo que sucedió conmigo. Tú que sabes dónde quede, por favor avísales. Ellos sólo desean volver a verme y estar conmigo. Ayúdales a encontrarme. Comparte este video. Para que llegue a muchas personas. Y si alguien tiene alguna pista. O alguna información que pueda llevar a mi familia con mi paradero. Te pido que no te quedes callado e informa. Puedes enviar un mensaje anónimo a esta página. Ellos lo manejarán con absoluta reserva. Ten por seguro. Que no vas a tener ningún con nadie. Todo lo contrario. Con tu información mi familia quedará completamente agradecida contigo. Muchas gracias por dedicar de tu tiempo a escuchar y compartir mi historia. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por tu colaboración.